hola así qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos al assassin's creed vale jala por fin lo tengo aquí por fin está aquí lo tenemos en 4k y vamos a jugar en explorador que está por defecto la brújula nuestra información de forma regular así como oportunidades en el mapa tata tata vale dificultad de aclaración habrá más iconos que te guiarán hasta tu recompensa la oportunidad de estoy muy ciego la verdad dificultad de combate ahí si lo prefiero un poquito más complicado de momento voy a ponerlo por defecto tampoco sé cómo está el juego de difícil y asesino en cuanto a dificultad también lo voy a dejar por defecto me curioso esto no por cierto la música mola bastantito mola mola mucho la banda sonora vamos a ver qué nos trae esta assassin's creed y a ver si tenemos algo del presente vidente ya ya lo he entendido que no había nada madre mía como le gusta recrearse a la vidente el fuego halló el hielo el fuego halló el hielo esta está loca eh despedida como vidente y de aquel bramido surgió el gigante y mir el primer ser y mir el orgulloso muerto con crueldad más de sus huesos y sangre y sesos nació el mundo vámonos el mundo que pisáis y donde lucháis uu 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 ojo eh que parece que entrábamos al Valhalla ahí estás pero bueno que clase de Atreus es este este no es mi Atreus pero bueno pero esto que es Atreus 2.0 madre mía está prefiero el otro eh prefiero el original jaja jaja madre mía creo que somos alguien importante eh llámame loco aquí está mi valiente Drengan ¿como me he llamado? has visto a nuestro rey si ven ven Aibor eh Aibor ¿entraste en Verzalite? si ahora comentemos el plan cuando nos veas hablando te acercas silenciosamente y nos sorprendes con nuestro obsequio agarras así el brazalete y lo miras y le dices rey Styrgjorn unan el amor y la amistad a nuestros clanes serás capaz bien esta noche serás el lazo que una a nuestros pueblos estoy orgulloso de ti madre mía madre mía espero que no la lee el chaval eh igual es capaz de decirle oye tú no te duermas mi espada bueno bueno y este listo para luchar que alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar a tope vale vale a ver tenemos que estar eh atentos de de del rey ¿no? vale somos un mierda ¿no? somos el hijo de uno de los clanes y estamos en presencia enemiga para la paz la pregunta es ¿nos tendrán una trampa y nos matarán a todos? posiblemente es una assassin crey ¿y tú quién eres? no estás bebiendo nada Sigurd vamos te buscaré algo no puedo debo darle un regalo a tu padre uuuh es precioso eso debe de valer lo mismo que dos dracan dámelo se lo daré yo no me lo pidió a mi Sigurd como quieras la voz parece de una chica es que somos una chica ¿no? claro es que somos una chica ¿no? si 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 somos una chica ya me parece un chico raro somos una chica casi vamos yo para mí es una chica así que que no me cuenten rollos eh hola madre mía pero que hace ahí ¿tienes el brazalete? bien tu abuelo lo llevó durante una batalla en el camino hacia el norte creía que era la de o... horizon ¿sabes? ¿puedo enseñarle a Sigurd las piedras que colocamos ayer? buena idea lo haremos mañana en cuanto amanezca si ya verás todos muertos y es el primero nooo jajoda 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 y deja de dar el cuello venga jaja jajaja a ver apartados mira vente Galicia y Skoll es como brindemos, ¿no? O salud, más bien. ¡Más bien! Yo no digo nada, pero el rey... Ahí está, así me gusta. Y se ríe. Oye. Oígase claro en la sala del rey. Este me oídos toda su grey. Traigo aquí Dios en su hidromié. No es la especie de escuchar reír. Mueren los bravos, valkillas, venid. La entrada al Bajala por fin verán. Suenan los cuercos en la gran sala. Por los caídos en nuestra sala. ¡Estupendo! Yo hasta que no termine de cenar, no me voy. Primero se cena y luego se lucha. Hombre, por favor, un poco de orden. El único superviviente. La única superviviente. Vámonos. O sea, se ha ido nuestra madre, que es la de Horizon. Y nosotros somos Atreus, pero en femenino. Ok. Assassin's Creed, te estás copiando un poco de... De Sony. Ojo, eh. Nada es verdad. Todo está permitido. Pero a ver, ¿por qué salimos? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se nota que esto no es el juego? Y es una cinemática, ¿sabes? Madre mía con la madre. 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 Bueno, la chica está loquísima. Eso de pensar no... si no puede. Pero vea por el que está ahí en el suelo tú. ¡Buena! 10 de 10. Toma. El despiste. La verdad que es épico esto, eh Joder Bueno, bueno, bueno Cuando dice fuego, es fuego de verdad, eh ¿Dónde están aquí los bomberos? ¿No había? Pero que Ah, bueno Nada Nada, ya estamos Van a ser la de Negan Uy Este no va a luchar Este no va al Balajala Coge tu hacha, tío Claro Madre mía Bueno ¿Sabes nadar, pequeñina? El aguilucho ¿Está todo bien? No, no, tú Tú te vas a caer Ahí está Está el agua Madre mía Madre mía Madre mía, chaval Como este grande, tú Pero que hace hay fértil A ver, te habría destrozado ya el brazo, ¿sabes? Pero bueno Pero no me lo creo Pero bueno, tío Ah, que eso lo acaba de ver ahora Si sale Espérate 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 ¿Que todavía estamos allí o...? A ver, ¿esto qué es? ¿Pero qué clase de Hellblade es esto? Bueno, el Animus, chaval El Animus ¡Qué puñetas es eso! ¡Oh, Laila! ¡Ostras, qué guapo! No sé por qué Arréglalo o sácame de aquí Puedo aislar los flujos con un filtro Un momento Vale, todo bien ¿Seguro? No sé qué ha pasado Pero puedo apañar algo Tendrás que elegir un flujo Para mantener la simulación estable ¡Ostras, qué guapo! También hay una tercera opción Que el Animus determine tu identidad Según la intensidad de la señal Tú decides Yo decido, ¿no? Pues... Bueno, pues lo tengo claro Voy a elegir a hombre Iba a elegir mujer, realmente Pero... ¿Habéis decidido? Entre todos Por las votaciones En el canal Que sea hombre Un 80% lo ha decidido Así que... Vamos a ello Elegir a Eivor Hombre Vámonos Vale, lo fijaré y lo activaré Buscaré una época En la que los flujos Estén más sincronizados ¡Ostras, chaval! Pues me ha molado tela No me acordaba Que era la de sincronización Y lo estaba flipando Hale Boer ¿Cuánto tiempo Llevas buscándome Matalobos? 17 inviernos Noruega 18 ¿Me ves en sueños? Madre mía ¿De qué clase De Skyrim es este? ¿Recuerdas esto? El hacha de tu padre El arma de un cobarde De una sanguijuela A ver, cobarde Cobarde tampoco, ¿no? Nada me complacería Más que matarte Con esta hoja Pero sé Que me retarías Hasta morir Lucharías Por un final glorioso No te lo permitiré Pero a ver ¿Tú quién eres? ¿Tú viviste los últimos días? Cautivo como un esclavo Humillado Sufrirás una muerte en soledad Mata a la tripulación Que sufran Muy bien Ojo, güey Que estoy grandullón Bueno No A ver Si te mueves Te saco los ojos ¿Me oyes? Ok Y luego al sur Y luego al este Y volvemos al mismo sitio Uh, en la rodilla Me recuerda al Assassin Que está ahí Al Skyrim también Un poco Madre mía Ese va a morir ahogado Atlanta ée Ellaπό Al disabilities Aaaaa T cardго La triculación Corre peligro Me descober Soy Y Madre mía Empezamos mal Bajos de salud Y bajos de FPS también En fin A ver Movemos, corremos Y todo el rollo, ¿no? Así es como andamos, así es como corremos Vale, la V La vista de Odin Somos un cuervo entonces, ¿no? Ahora es lo que tendría sentido Vale A ver, imagino que han ido Por arriba, ¿no? Vamos a ver, que me aclare un poquito Yo con esto Vale, se supone que por aquí No hay nada Ok Encuentre y rescata la tripulación Se supone que se habrán ido Mira, por ahí hay como un puntito Bueno, hay varios puntos, de hecho Así que habrá que ver Madre mía, esto es grande Es el mapa Como siempre Como de costumbre, ¿no? El mapa más grande de todo el Assassin's Creed Con no sé cuántos kilómetros cuadrados De locos Vale, sí Ya estamos con el tema del cuero Y esas mierdas Que personalmente, pues No No me gusta mucho Mira Lo dorado es como riqueza Estupendo Por aquí parece que no hay nada Vale, en cuanto a la tripulación Pues ni idea Vale, podemos acelerar así Y ocultar panel Así Ok Pero a ver La tripulación no se supone Que las iba a matar Se supone que deberían estar muertos Bueno, vamos a ir para allá De momento Y por ahí creo que hay algo, ¿no? Más cuero o lo que sea Y por ahí más Vale Bueno Vamos al turbo Al turbo Hombre Hombre, de momento se ve bien Se ve bastante grande La distancia de dibujado está Bastante bien Dentro que cabe Teniendo en cuenta que hay una Ventisquita Y decir que Que el juego está en 4K, señores Con prácticamente todo al máximo Todo en ultra A excepción de las sombras Vale, aquí tenemos entonces algo de oro Se supone, ¿no? ¿Puedo marcarlo? Sí que puedo marcarlo, tú Vámonos Marcadito Mira Y ese señor Nada Vale, por aquí tenemos algo más Que no sé si será la tripulación O yo que sé que, tío Porque allí Hay más cosas Ah, que puedo colocar 200 marcadores Eso, eso mola, ¿eh? Si puedo marcar unos cuantos Molaría bastante, la verdad Eliminar todos Vale, ok ¿Y cómo salgo yo de aquí? Así, ¿no? Vale, el fuego está bastante bien, ¿no? Sí, está bien Vale, pues Vámonos pa'lante Vámonos pa'lante de momento Ah, mira Para lootear y esas cosas, ¿no? Ah, comida Pues no hay nada Hay como dinero Plata Ok Ah, y tenemos que pillarlo Estupendo Luego por aquí Nada Pero puedo saquear Y saquear Ok Me tengo que hacer las mecánicas La verdad que no está nada malo Vale Y la nieve Y la nieve también mola muchísimo Vale Por aquí puedo Pillar Cositas Por aquí también Y bueno, con esto Con eso comemos Así que bastante guay, ¿no? Y recuperamos la salud Vale Trepa Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿No puedes ir por aquí? ¿Te resbalas o algo? Ahí está Ahora sí que sí Trepamos Perfecto Ok Bueno, no está mal No está mal No está mal Tenemos un arco Donde pongo el ojo No pongo la flecha Pero yo lo intento ¿Lo ves? No la pongo F para enfocar Vale Tenemos también la C Y si mantengo la C No pasa nada Ok A lo mejor hay habilidades Toma ya La primera Mira la sangre Hombre, molaría que la sangre Siguiera cayendo para abajo y tal ¿No? Pero, en fin Eso lo hacen otros juegos Más detallistas Este tampoco está Nada más Debo tener cuidado Vale ¿Cómo, cómo, cómo Me los cargo? Vale Fijar Blanco Ok Atacar Y Mayus Ataque pesado Vale Pero no hay un botón De asesinar O algo, tío Porque si no lo hay Es un poco lleno Aquí hay flechas Pillamos Madre mía Hemos pillado todas ¿Sabes? Raciones al máximo Y todo el rollo Vale, ok Vamos Que salud vamos a tener Todo el rato Creo yo Madre mía Vale Por ahí tenemos Una vista de pájaro Para sincronizarnos Y ver todo Al completito Así que vamos a ir para allá Directamente Eso es lo primero Que se hace en estos juegos Vale Se agarra bien Guay Mola, eh Vale Sí, 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 sí Se agarra bastante guay, eh Sí, señor En cuanto a la velocidad Parece que es más lento, ¿no? Que los otros Assassin's Creed Al menos los otros Lo recordaba más rápido Pero vamos Que no me molesta Madre mía Vale Pues ya sé A dónde tengo ¿Qué? Ok Vale Sintronización Puntas de viaje Rápido Por lo tanto Es bastante importante Hombre Molaría tirarse de cabeza ¿Sabes? Uh Nos congelamos Con el Con la agulla, ¿no? Normal También te digo ¿Sabes? Madre mía La verdad que sé Bastante bien el juego A ver Zona restringida Ok Mira Por la nieve No puedo hacer Lo que acabo de hacer yo Ahora Que es como deslizarme Lo cual Pues bueno Tiene sentido, ¿no? Bueno, no Sí, sí que puedo Guay, guay, guay Vale Estoy yendo Por el camino O no Es que esto es enorme ¿Sabes? A ver Ojos de Odín Mira Por ahí Y por ahí Madre mía Pero es que esto es enorme Ya te digo ¿Sabes? Vale Vamos a ir a la derecha Primero Sí, vamos a ir a la derecha Primero Vamos a ir para allá Ya te digo Esto es enormérrimo Vale Animales y tal Bueno Es verdad Puedo cazar Se supone Que ahí le he dado En un punto limpio ¿No? Y acabo de obtener Cuero más uno Y flechas ¿Vale? Las puedo reutilizar No se me han roto Quizás Si le doy Si lo hubiese dado En otra parte Si se me hubiese roto La flecha Quizás No lo sé Vale Aquí se supone Que había algo A ver Aquí nada Abrimos A ver Compañero ¿Puedes romper una caja? A ver Sé que te puedes cargar A todo Dios Pero Abrir una caja Por favor Gracias Y luego por aquí Tenemos Órdenes de Jotbe Prepara al hijo De Varin Para los esclavistas Puedes usar A los demás Para tu sacrificio De sangre Ok Bueno Jugámonos Vale Continuamos Hacia allí Si no me equivoco Cuero más 14 Mineral Será mejor Esta zona Es restringida Seguirá hablando Sí Siga hablando Vale Esto es lo que yo quería hacer Vale Si lo veo así No No se me señala No entiendo También es verdad que Bueno Puedo apuntar Con el arco Claro Ok Vale A ver ¿Podemos pillar algo? Sí Para mí Y Para mí Armadura rota Bueno Ya será mejor Que la que tenemos Puede ser Podemos correr De cuclillas También Que mola A ver compañero Ahí está Hombre Pues se va bastante bien Fijaos Tenemos huellas En el barro Lo cual Pues mola bastante Vamos a seguir el camino Que estamos ya cerquita Mola 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 Vale Seguimos Y a ver Que nos encontramos El ruido de armas Hay un combate Cerca Viejo perro ¿Estás vivo? Lo estoy Me he escapado Durante el combate ¿Y tú? Kiotve intentó venderme Un error Del que se arrepentirá Me temo que hoy no Subió a un barco En Avalsnes No hace mucho Y zarpó dirección este Dejando atrás A nuestra tripulación Aún estamos a tiempo De salvar a nuestros hombres Los encontraré Tú prepara el dracar ¿Así que quieres? Encargarte tú solo Del rescate Para que la canción De la victoria Se componga En tu honor También podría Atacar la playa Matar a unos cuantos hombres Hacerme con el barco E izar la vela En señal de victoria Tú eriges Toma No, no Yo tomaré la playa Es mucho más peligroso Tú busca a la tripulación En la casa comunal Vale, John Nieve Este cadáver Ya no lo va a necesitar En marcha Nos veremos en el barco Madre mía Cómo se la hemos liado En un momento, ¿eh? La batalla del camino del norte Historia iniciada Ok Pues Mola He de llevar Pues me lo llevo Me lo llevo Voy a venderlo A ver si Me lo venden por cuero o algo Fuera Que era coña, hombre A dormir Vale Imagino que habrá que ir para allá, ¿no? Que dónde estarán Los del barco Y yo, pues Fuera de coña Se ve bastante bien, ¿sabes? Madre mía Bastante, bastante bien Los guerreros de Kiot Pese muy bien por avals Como ratas Quizá llame la atención Si uso la puerta principal Sí, pero bueno Así vemos un poquito El combate, ¿sabes? También te digo Que no hay nadie Llama a tu cuervo No os quiero A ver Vale, aquí hay algo Lo podemos marcar ¿Algo más? Parece que no Por fuera Mi tripulación Debería estar dentro Ey, pues me gusta Como Venga Pa' tu cao Aquí hay otro, ¿no? Ese está despistado Vale ¿Cómo? 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 ¿Cómo esquivo? ¿Pero cómo esquivo? Dime cómo esquivo Tío, si no sé esquivir Tendré que matarlos así Vámonos A tope No, llevarnos ¿No puedo saquear o algo? No Pues no sé cómo No sé cómo se esquiva, tío Aquí tenemos problemas Pero bueno Ya me enseñarán ¿Por aquí hay algo? Nada, ¿no? Ok Ah, muy bien Puerta bloqueada también Estupendo La ventanita La ventanita A ver, ¿qué tenemos aquí? Lingote de carbono Uh Y ahora esto podemos quitarlo O podemos romperlo Uh, qué guapo Mola, mola, mola Está bien eso Vale Y por aquí hay más cosas No lo parece Vale Pues vamos a pillar lo que hay por aquí Ahí está Lo hemos pillado todo Debería haber una abertura En el tejado Y vamos al salón principal A ver, ¿yo puedo escalar ya directamente desde aquí? Uh, sí, sí, sí Que se puede, chaval Mola Mola, tío Sigue manteniendo lo de la escalada Vale, tío Vale, jope Si no dejas de retorcerte el hacha No te golpeará en el cuello Y va a ser muy desagradable para los dos Si voy a morir Quiero que haya mucha sangre Batra A ver, a ver, a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde está aquí la peña, tío? ¿Que estoy ciego? ¿Qué pasa? Vamos a ver Están más abajo, ¿no? Bueno El hacha de su padre ¿Tú? Suelta el hacha O muere atravesado por la mía Mata lobos Deberías ir a Irlanda En un barco de esclavos Pero si quieres ser Mi primer sacrificio Ovin estará encantado De recibirte Ya puedes darte por muerto, Ergi Vale Ahora me Me enseñarán a A ver, a ver Relaja 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 Vale Alt Esquivar Madre mía Relaja, eh Relaja, amigo A ver La flecha quizás sea más importante A ver 109 85 Vale Dependiendo de cómo la cargue Y todo el rollo 23 Hombre Esto es más rápido Y luego tengo el ataque fuerte Eh, lo había esquivado Creo, pero bueno A lo mejor tengo que mantener Consume resistencia Ah, ok Estupendo Mi resistencia ¿Dónde está? Abajo Vale Lo azul Desviar Ah, puede hacer el parry Toma parry Que me ha reventado Con los dos martillacos Me ha reventado la cabeza O sea, yo te pego 80 hechazos Y no te mato Tú me pegas dos martillacos Y muerto Ok, ya veo Ya veo Creo que tengo que hacer unos Unos cambios En los controles Pero bueno Arrodíllate Y te perdonaré la vida Mátalobos Vale Ya tenemos energía otra vez Muere montón de mierda Vale Cuidadito Que no tengo resistencia Vale ¿Cómo? ¿Cómo esquivo? Ah, ahí está Eso es lo que yo quería Tranquilo, hombre A ver Resistencia Sí, ya lo sé Mi vida Por cierto ¿Cómo va? Vale Cuidadito A ver Parece que si le pego Mierda Que me ha reventado Tú No, 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 no Vale Usa H para Me cago en todo, tío Pero que está Venga Venga Ah, que no tengo flechas Vale Vale, ok Y Toma Martillos para mí Bueno Lo que me hiciste antes Crack Vale Los controles son una caca No sé si con mando Me iría mejor No No, no me iría mejor Sé que no Tendrías que verte la quedado Hasta el amargo final Pero bueno Te doy mi vida ¿Indultarás a mi clan? No Coge tu hacha No, Varin No, Varin No, Varin ¿Se contará Cómo hemos llegado Hasta aquí O no, no Imagino que no Bueno El árbol El Yggdasil ¿No? Estás bajo un hechizo Suéltanos Vale Tenemos nuevas cositas A ver A lo mejor me ha quitado Un poquito más de vida De lo que yo pensaba Porque Me falta equipación No No me insultes Eso espero Venga Vámonos Cracken Por aquí hay más flechas Pero ya tengo el máximo ¿No? ¿O no? No Vale Hay cuatro Estupenda Parta, coño ¡Oli! Madre mía Rodarán cabezas ¿Sabes? A ver si me esquivas Molaría bastante Ataque R, R Vale Tío Necesito cambiar los controles Eso está clarísimo ¿Sabes? Pero vamos Necesito cambiar los controles De una forma Sí Y tanto A ver Las muertes Están guapas Y tal Vale Ok Ven Crack Van a tomar Por cool Se ve contundente Se ve contundente Vale Vale Lo de la R De eliminarlos Y tal Madre mía ¿Qué dices? Que no te escucho Con tu cabeza En la otra punta ¿Sabes? ¿Alguien más? No, ¿no? O sí A ver Compañero A tomar por cool Hombre ya Saquear Este se puede saquear O para mí ¿Eh? Otro tonto por ahí Yo de momento Prefiero Vale Tengo que hacerme Los controles Sobre todo Tengo que cambiarlo Ve a tu Dracar Vale Los barcos Estaban aquí A la izquierda ¿No? A ver Eso está 500 metros 700 500 de nuevo A ver Arqueros ¿Sois tontos? Ok A ver Crack No puedo A ver Crack Crack No No funciona Lo que quiero hacer Le he dado A la H Ahora Ahora sí Madre mía Que mal queda tú Es que no llego a los botones Tío La H está muy Muy lejos ¿Sabes? Ahí está Tomar por cool Hombre Hombre Mola más El El reventar ¿Sabes? Madre mía Que se mola más ¿Sabes? Ni tanto Dios Dios Desmembrado Buenísima Las decapitaciones Están a tope A la orden Del día Y tanto Vale Ok Por aquí hay algo más Noob Creo que me debería Empezar a colocar Armaduras Crack y demás Pero bueno De momento guay Asumimos el mando Coged los remos El mar nos llevará a casa Por los dioses Yo era hora Cállate y empieza a remar Venga a remar Cracks Vale Seguir río Con la Z Pulsa E Para ir Al objetivo de la misión Pulsamos la E Y nos vamos directamente Por ahí Vale Mientras tanto Puedo darle a la V Para ver Sinning se llama Y yo pues Me está cada vez molando más ¿Sabes? A ver El doblaje Al principio Era un poco patético ¿Vale? La escena esta de bailando Y tal La verdad Y el doblaje Las voces están Algunas veces así Así Pero joder El mundo está bastante guapo ¿Eh? Y el combate Aunque los controles Para mí son horribles El combate Está bastante guapo También No hemos sufrido Ninguna baja Y los hombres Que nos humillaron Están muertos ¿Qué quieres que diga? ¿Qué cojones es eso, tío? Soy estúpido Eroísta Imprudente Obcecado Testarudo Y vuelo a sangre Y mierda Prefiero mi versión No sé si ir para allá Vamos a ir para allá A ver qué cojones es eso De todas formas Tendré un mapa, ¿no? Ahí está Vale ¿Esto qué es? No puedo verlo Pero mira Aquí nos podemos sincronizar Así que sería lo suyo Y esto Bueno, son cosas que me dejo Ok Pero al menos estamos Vale, pues vamos a ir para allá Entonces Venga Para allá que vamos Madre mía Se ve bastante bien A ver si lo mejoro un poco Bueno, mejoro no Lo empeoro un poco Pero que sí Pero que no se note mucho ¿Sabes? Y así pues Pues me va un poquito mejor De FPS Es que me va a 30 Vale, lo de girar No es lo mío ¿Sabes? Lo de girar No es lo mío Eh... ¿Cómo giro, tío? ¡Girad! ¡Girad! Venga Un poquito Hay que hay una Una foca ¿O qué es eso, tío? No lo sé En fin ¡Detente, idiota! ¡Detente, idiota! A ver, relájate, mujer ¿Vale? Venga, vamos por aquí La verdad es que a mí se me va ¿Qué pasa? A ver A ver La zona era Eh... Mira Allí Vamos a ir para allá directamente No sé si podré hacer Un viaje rápido al barco Imagino que no Aunque en parte molaría A ver Esta cosa ¿Qué es? ¡Ópalo! ¡Ópalo! Hmm ¿Para qué servirá? ¿Será para Mejorar cositas? ¿O será para Habilidades? Hmm No lo sé Pero bueno De momento Voy a aprovechar Para Ir ahí arriba ¡Madre mía! Y yo pues Me está gustando Veremos la historia A ver qué tal está Porque lo típico, ¿no? Historia de venganza De matar a un objetivo Y el objetivo será El final del juego, ¿no? También a ver Qué tal está El presente, ¿no? Porque de momento Del presente No sabemos nada Qué guay, tío ¿Podemos escalar esto? Sí que se puede, tío Es que ya O sea Ya es increíble Lo que se escala Ya es maldita mente Increíble Es que se escala Todo, tío Todo escalable Es más detallado ¿Sabes? Lo flipo, tío Es que lo flipo Míralo Míralo Y ahora Para acá que voy Para arriba Lógicamente no puedo Pero por aquí sí Tío Mira, 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 mira Vámonos Cómo mola Vale Ojo Porque estamos ya Para sincronizarnos Prácticamente, ¿no? A ver, a ver Mira Por allí también Tenemos algo importante Se supone ¡Sincronizar! Buah, tío Buah Brutalidad, ¿no? Vale Y ¿Hacia dónde puedo saltar yo ahora? Esa es mi pregunta Al agua Al agua, al agua, ¿no? Espérate Que se puede bucear Sí Pero aquí no tenemos nada, ¿no? Espérate Que el frío Nos abobia bastante el frío También es normal Vale Inventario A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una capucha Del clan Del clan Del clan de los locos A ver Capa Más que capucha Capa del clan del cuervo Vale Capa buena Y nos da ¿Qué nos da? Aumenta tu armadura Cuando más baja sea tu salud Y bonificación adicional Para probabilidad de crítico Pues me gusta Está guay Además no se la pone Simplemente está ahí detrás Vale Podemos ver la X Para ver los atributos que tenemos Y todo el rollo Y esto Vamos a poner Es que mira Mira la diferencia ¿Sabes? Ahí lo tenemos Claro Ya mejoramos un poquete Luego el hacha Tenemos esta hacha Y El hacha de Varin De nuestros padres Podemos equiparlo Y esto podemos equiparlo Ah mira Así se mejora Ok Vale Ahora está Equipado el escudo Bueno Nos vamos a equipar Con el escudo A ver que pasa ¿No? Luego por aquí El clan del cuervo Ok Aquí no tenemos nada Aquí Más cuervo Y ya estaría ¿No? Luego raciones Que se pueden mejorar El carcat también Bueno Todo el rollo ¿No? Bolsa Vale Todo lo que hemos conseguido Estupendo Habilidades Bueno Vale Tenemos tres zonas ¿No? Ok Tenemos la senda Del sigilo La senda Del A distancia Y la senda Del cuerpo a cuerpo Yo me iría más A cuerpo a cuerpo Más que sigilo La verdad Puñalada trapera ¿Qué cojones? Acabo de ver Vale Interesante La verdad Que todo esto Es bastante interesante Y lo que mola Es que se ve un vídeo Para saber un poquito Qué es lo que es ¿No? Reconocimiento sigiloso Este está también Bastante guay Agachado Y no detectado Eso está bastante bien Dentro de lo que cabe Salud Más 5,2 La senda Del lobo Otorga una bonificación A las piezas Del equipo Del lobo Que son Esas De ahí Vale Pisotón Venga Vámonos Chaval Me recuerda un poco La patada esta Espartana ¿No? Del Assassin's Creed Odyssey Pero no No me interesa El cuerpo a cuerpo En cambio Si que me interesa De momento Tenemos poder 1 Y tenemos que elegir La senda Pero no me deja De momento Ah vale Punto de habilidad 0 Ok Ok Vale Que más tenemos Misiones Misiones Vínculo Vale Estamos en el capítulo 1 Un héroe vikingo Tendrá que rescatar A su tripulación De un letal enemigo Ok Navega de vuelta A Forbun Que lo haremos mañana Y luego tenemos Códice Base de datos Y tutoriales Guay Vale Pues lo que vamos a hacer Ahora Entonces Mundo Mira este es el mapa No entiendo Ok Y se puede ampliar Y tal Vale Esto que es Osea Aquí podemos hacer cosas Aquí ya tenemos disponible El viaje rápido Pero vamos a ir para A ver si puedo marcarlo Mira Vamos a ir para acá Que son misterios Vamos a ver un poquito eso Y lo vamos a dejar por aquí Que ya hemos reconocido todo Y hemos echado nuestra Prácticamente primera Hora del juego Obviamente Podríamos haber ido Vale Vale Aquí hay algo Secretico A ver que se cuenta Zulke 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 Serpiente del pozo Uh Estos artículos No parecen gran cosa Como este zapato viejo Perteneció al primer papa cristiano O quizá era un santo Está protegido con la bendición de su dios Si calzaba ese zapato Necesitaba protección ¿Y esa correa de cuero? Es la correa del escudo Que usó el héroe sinfrido Cuando se enfrentó A la gran bestia Sí Mi madre tenía una bordada Igual que esa ¿Y qué me dices del casco? Es el casco Que llevaba Halftan el negro Cuando murió en combate Además de protegerte Te dará abundantes cosechas Mientes Es el yelmo Que llevaba mi padre Varin La noche en que fue asesinado Uy Ahora te reconozco Zulke La serpiente Y todo esto Pertenecía a mi antiguo hogar ¿Cuánta plata te pagó Kiotbe por traicionarnos? Nada No fue eso lo que sucedió Aquella noche estuve allí Pero no luché Por Kiotbe Hubi Cobarde Debería matarte No Déjame en paz Deberás responder De tus actos ¿Qué hago? ¿Lo atrapo? ¿Qué cojones? Tú Ah, que me lo he cargado A ver, compi Tranquilos 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 O sea, que puedo reventar con el escudo Pero que me estás container ¿Sabes? Que me estás container Con el escudo ¿Sabes? Y el golpe fuerte ¿Cuál es? A ver Este Joder Venga, venga Ataca Ahí está R Vale Es que el rechazo Lo tienes que hacer O sea, puedes hacerlo De dos formas Lo puedes hacer bien Y lo puedes hacer excelente ¿No? Entiendo Vale, he conseguido Una llave Bueno, ya O sea, hemos llegado aquí Y ya estamos matando gente O sea, tal cual ¿Eh? Vale Pues dame el casco Dámelo todo O sea, es que No me lo esperaba esto Ni de coña ¿Sabes? Pero ni de coña A ver Por aquí nada ¿Dónde está el cinturón Y el casco Y todas esas cosas? ¿Ya la he pillado? Aquí hay algo más No No lo parece Me molaría la vista De The Witcher ¿Sabes? El que tiene O sea, el The Witcher 3 Tiene una vista Para ver un poquito Las cosas Y las prendas Que te vas dejando Pero sí Parece que ya he pillado todo Vale Todos amigos ¿No? Perfecto ¿Qué más hay por aquí? Vale Tenemos esto Que no sé muy bien Lo que es Luego tenemos Otras cosas aquí De De Cosas raras Que están por aquí Cerca A ver Quizás aquí No lo parece Epa ¿Aquí tenemos algo? Leer Nota un vecino Molesto Bueno La verdad que Me da igual ¿No? Por ahí dados Que se podría jugar Por ahí algo De una careta A ver Y por aquí Hay como una especie De escalera Que no sé muy bien Si son Una especie De catacumbas Lo cual Dudo O algo diferente Creo que era por abajo ¿No? Sí Por aquí abajo ¿Cómo he pasado Tío? Ah Vale Parecía que pasaba ¿Sabes? Ya está Ya está No lo quiero mover más Con lo Pito Perdón Como Con la C Vale Perfecto Madre mía A ver El escudo Utilizar el escudo A mí No me No me convence La verdad Entiendo Me lanzo al vacío Así sin más Vale Pues Tesoraco ¿No? Tesoraco Lingote de carbón Allá van Dos Riqueza Dos No entiendo yo eso Lingote de carbón Más uno Ok No sé para qué sirve El lingote de carbón Todavía Pero Guay Vamos a ir viendo El mapa O sea Esto está hecho Creo Creo Ah mira Si se marca Como quitado ¿No? Ah guay 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 Luego por aquí Tenemos algo más Esto por ejemplo No sé muy bien Lo que es Poder sugerido O sea Que es Nivel de experiencia O algo Porque es lo que parece A ver ¿Puedo subir por aquí? Sí Vámonos Vale Es esa casa ¿No? 50 metros Ok Ostras chaval Que chulo A ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí Nada Y por aquí Vale Esta es Esta es Esta es Pero Quizá está oculto Lo que sea Que haya aquí Ah 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 Que tengo que perseguirlo ¿Lol? Me estoy rayando tela En fin Creo que lo voy a dejar aquí Estaré probando el juego un poquito En esta parte Que es zona que no es modo historia ni nada Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues ya sabéis Apoyar el vídeo Y nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós